Hola, soy Enrique Espósito. Estamos aquí en Pastelería Toe, en Camino 16, en Demotuse. Estas son mis tres tapas que son la oferta que yo hago a la ruta de la TAP. La de morcilla es un revuelto de huevo con piñones, cebolla y un poco de almendras. La de pescado es llisa preparada, que es llisa al horno, a la sal, después confeccionada con un poquito de cebolla y un poco de olivas negras. Y la tercera es de ensaladilla rusa, lo que pasa es que la hemos hecho un poco más homogénea para que pare compacta. Estamos en Toe ya 32 años. Empezamos en su momento solamente con el tema de la pastelería. Después tuvimos que ampliar la gama porque lo requería la situación, igual que ahora lo ha requerido. Entonces nos dedicamos también a hacer bombones e hicimos bombones. Después nos dedicamos también a hacer pan e hicimos pan. Hoy la clientela vemos que está demandando el tema de la tapa. Entonces nosotros nos hemos inclinado a darle una opción en tapa y quinto o tapa y bebida, que es lo que vamos a ofrecer en esta nueva era de Toe. Con esta propuesta pretendemos invitaros a todos a que vengáis a Camino 16, en Benetúz, en la pastelería Toe. A probar las nuevas propuestas saladas, que son las tapas, que empiezan el 7 y acaban el 24 de noviembre. Y por supuesto, la tradicional pastelería, todo lo dulce.